Nos encontramos en el Restaurant Grill La Iguana, ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, en la colonia Miguel Alemán. Como aperitivo nos dieron unos pequeños panecillos para comerlos con una deliciosa crema de ajo. Fuimos atendidos por el señor Humberto, quien nos mostró cómo se flamea la carne. Quedó realmente deliciosa y él, véanlo, es todo un experto. La tabla consta de tres tipos de carne, dos elchichas y una deliciosa cebolla asada. De postre pedimos un rico pastel de chocolate acompañado de una bolita de nieve. Para acompañar la comida pedimos una cubeta que contenía cinco cervezas de diferentes marcas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!